Hola, hoy hablaré sobre algunas plantas medicinales que curan algunas enfermedades. Tenemos manzanilla, boldo, orégano y eucalipto. Hablaré sobre la manzanilla. Esta plantita es buena para la digestión, mejora el sistema inmune y alivia el estrés. Ahora hablaré de esta plantita que se llama boldo. Esta plantita alivia el dolor de músculo, alivia las infecciones y mejora la salud del hígado. Hola, hablaré de el orégano. Esta plantita se llama orégano. Muchas veces las mamás lo utilizan en la comida. También los podemos tomar como tecito. Alivia los síntomas de la gripe, elimina los gases estomagales y alivia diferentes dolores. Por ejemplo, el dolor de cabeza, el dolor de oído, el dolor de riente y más. Por último tenemos esta plantita llamada eucalipto. Esta plantita nos ayuda a expulsar la flema de los pulmones, desinfecta las heridas y alivia las infecciones respiratorias. Eso es todo. Espero que les haya gustado. ¡Chau! Gracias por ver el video.